No hay lugar donde México no sea local, pero digo, hoy el 95% de la gente vino a ver a la selección mexicana aquí en Glendel. ¿Qué pensás? Estamos en la cabeza del futbolista estadounidense. ¿Estamos en el State Farm Arena o estamos en el Azteca? Aquí viene Alexis Vega, ojo con Gallardo que pasaba a gran velocidad. Aquí Araujo, Antuna le abre la cancha. A Chávez, me puede pegar. A Alexis Vega y le pega a Chávez. Así de cerca, el remate de Luis Chávez. Muy buena jugada, muy buena llegada, muy buena incorporación de Chávez, buena pared. Y esto es lo que tiene que hacer México, incorporarse. Lo había dicho Manolo, que los competidores llegaron un poquito más, acompañar más a la parte de adelante. Es la primera jugada que hacen distinta. Habían buscado todo por los extremos, muchos cambios de juego y este es por el centro. Durante una buena pared, primero amaga, que va a sacar el disparo. La pared algo forzada, se la regresa ahí a Alexis, pero esta es otra vía de entrada de la selección mexicana. Primero 19 minutos, aquí en Telemundo y en Peacock, del Clásico Continental. Una opción de gol para cada quien, ¿no? Aquella de Morris y el rebote en Acevedo y esta de Chávez. Se pone de pie en el primer auxiliar de Diego Boca. Marcelo Boca, Marcelo Boca, le indica algo. Atento, muchachos abajo, a ver si interpretan o escuchan los gritos de Coca para acomodar algo en el medio sector. Me parece que es Zimmerman. Es que veo aquí a la selección estadounidense y le hace falta que Ferreira agarre el balón ahí. Entre la línea de medio campo y la línea defensiva, alguien que se mueva y ayuda.